Después de 20 capítulos del blog en YouTube protagonizado por Javier Chicharito Hernández, su esposa Sara, Diego Dreyfus, Nicolo de Zambiasi y no hay que olvidar al tierno Noa, el público ha podido ver lo que nunca del futbolista mexicano. Y no nos referimos a los momentos en que ha abierto el corazón para comentar lo que siente o lo que piensa, que está muy padre, hablamos literalmente de verlo como Dios lo trajo al mundo. En esta última entrega Chicharito se aventó desnudo a la piscina, sin duda una de tantas locuras que nos muestran en la pantalla cada ocasión. Pero vamos por partes para hablar de Naked Humans. Tras haber clasificado el día sábado a su onceava liguilla de manera consecutiva, el equipo de Tigres tiene como objetivo seguir avanzando para conseguir el ansiado bicampeonato, así lo declaró el estratega Ricardo Ferretti. Seguirle chingando no hay de otra, seguir trabajando ni más ni menos. Nosotros la directiva que encabeza Miguel Garza apoya al cuerpo técnico y al equipo constantemente, y el hecho de que se haya logrado una nueva calificación nos hace estar más comprometidos. Pero no hay un punto así que tenga que hacer fiesta. Para nada, seguir dándole, confesó el brasileño en conferencia de prensa. En cuanto a sí, este es el certamen ideal para quedar campeones por segunda ocasión al hilo. Tuca destacó que espera que sí lo sea, pues hablaría bien del equipo en conjunto. En entrevista con TUDN, el legendario Julio César Chávez se dio tiempo para hablar de los dos boxeadores mexicanos del Momentum, Andy Ruiz y Canelo Álvarez. Respecto al Destroyer, Chávez advirtió que está perdiendo el piso, lo cual podría menguar su rendimiento durante la pelea que dirimirá ante Anthony Joshua el próximo 7 de diciembre en Arabia Saudita, donde estarán en juego los títulos de peso completo de la WBO, WVA, IBO e IBF. Sin lugar a dudas, Andy Ruiz deberá prepararse en serio, si es que desea salir avante en dicho pleito, toda vez que es claro que el británico llegará al ring con la intención de liquidarlo luego del revés que sufrió hace cinco meses.